Metamax implementa la integración de Apple Pay y otras actualizaciones de iOS Metamax, propiedad de Conscesis, tuiteó el martes un hilo de actualizaciones para los usuarios de iPhone y Apple Pay. La característica principal es la capacidad de comprar criptomonedas usando una tarjeta de débito o crédito a través de las aplicaciones móvil, eliminando la necesidad de transferir Ethereum desde una exchange centralizada como Convex a la app. En su cuenta de Twitter, tuiteó Metamax lo siguiente. Uno está en funcionamiento con algunas actualizaciones interesantes. Comprar criptomonedas en iOS con Apple Pay, más transparencia al interactuar con los sitios y soporte para las transacciones sin gas donde sea relevante. ¿Hay algo mejor? Sí lo hay, ahora tenemos el modo oscuro. Metamax utiliza dos pasarelas de pago, Wire y Trendsack, para apoyar las transacciones con tarjetas de débito y crédito. Los usuarios ahora pueden usar sus visas y Mastercard almacenadas en Apple Pay para comprar Ethereum y depositar un máximo diario de $400 en su billetera gracias al app de Wire. Según su informe, la tarifa de gas son más bajas y de acuerdo con los tuits de Metamax, algunas transacciones pueden incluso no tener gas si se realizan en una blockchain privada o si en un proyecto pagas el gas en nombre del usuario. Al completar una compra de Ethereum, Metamax revela que no se beneficia de los gastos de gas. A través de Trendsack, desde hace tiempo es posible comprar los stablecoin, USDT, USDC y DAI en la mine de Ethereum en Metamax. La última actualización permite a los usuarios hacer transferencias bancarias y utilizar tarjetas de crédito o débito para comprar criptomonedas con más de 60 monedas globales. Los usuarios estadounidenses también pueden comprar ahora tokens nativos de Phantom y Avalanche, según la compañía. Los métodos de pago exactos y la tarifa varían en función de la ubicación. James Buck, director de comunicación y contenido de The Consist, dijo a ContelGraph que el propósito de las actualizaciones es aumentar la accesibilidad y reducir la fricción. Queríamos ampliar la forma en que los usuarios pueden convertir criptomonedas dentro de la propia app y no tener que salir de ella. Dijo. También reveló que pronto habrá más integraciones que maximizarán las opciones y agilizarán la compra de criptomonedas. Metamax tuiteó sobre otras actualizaciones de seguridad importante en lo que respecta al envío de token. A diferencia de enviar Ethereum simplemente a una dirección de destinatario, los tokens se envían a una dirección de contrato y se incluyen instrucciones para enviar una cantidad específica de token a la dirección del destinatario. Los usuarios pueden ahora ver claramente qué contratos están solicitando, el permiso y etiquetar y guardar ese contrato. ¡Gracias!